¡Hola chicas y chicos! Como ya vieron el título, hoy les traigo un nuevo video de... Probando el ramen más picante del mundo... Probando el ramen más picante del mundo... Estos videos ya son algo viejos, igual aquí les voy a estar dejando las imágenes. ¿Alguien lo vio? Mi estómago ya lo está resintiendo... Llegó la lengua ardiendo... No, pues yo también... No es por nada, pero siento que me fluye el agua... Esto está de infarto... ¿Entonces si pica más cada uno más? ¡No me quedes! ¡Vamos, vamos! ¡Sí fue! ¡Sí fue! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No sé en qué problema lo metí, pero todo esto lo hago por ustedes. Y pues bueno, vamos a abrir este paquete para ver qué es lo que tiene adentro. Ok, pues bueno, tiene envoltura como cualquier otro ramen. También viene así en vasito. La verdad es que me gustó más esta presentación porque también vendían en bolsa, pero este siento que es mucho más práctico porque solamente pues echo el agüita y ya me lo como directo. Miren, este es el por 2. No encontré el que decía por 3, pero me dijeron que este también es bastante picante y pues vamos a probarlo. Y sale el olor bastante fuerte, oigan, bastante fuerte. Miren, pues de adentro es así pues como un ramen normal. Viene así como la maruchan, mire. Y tiene estas dos bolsitas que este es como de chile quebrado. O si huele bastante fuerte, la verdad. Y este viene siendo como si fuera un tipo mole, pero siento que es puro concentrado de chile. Este también huele fuerte. El olor sale de la bolsa. Ya tengo agua hirviendo en este vasito y pues se la voy a echar. Voy a tratar... Voy a tratar de que no quede... Miren, va a quedar así, no sé si alcanzan a ver. Nada más de que cubra la sopa. No voy a tratar de que haga hasta arriba para que esto esté muchísimo más picante. Y pues solamente vamos a esperar a que esto esté. Y pues bueno, después de unos minutitos, este ramen ya está listo. Miren la textura de esta sopa. La verdad es que sí se ve bastante buena. Eso sí tengo que decir. Además de que huelen muy bien. Y eso que todavía no le pongo los condimentos. Ay no, me puse peluca y esto me está dando muchísimo calor. Oigan, ya le voy a poner este que es como un tipo mole. Miren. Ay, se ve bastante rico. A ver, déjenme lo pruebo así. Ay no, Dios mío. Este está muy, muy picante. Miren, casi no le puse nada. Ay, perdón. Y ahora sí. Miren, casi no le puse nada de agua para que esto pique aún más. Porque si le pongo más agua, pues no va a picar, miren. Ahora vamos con esto que es como chile quebrado. No, no tengo ni idea que sea, pero pues se siente así como, como si fuera chile quebrado. Esperemos si sea eso y no una pócima así extraña. No, miren, es como ajonjolí. Se ve como ajonjolí, pero con unos pedacitos así como de chile. Pensé que era como chile quebrado. Tenía más esperanzas, pero es como chile. Como chile. Ay, esto se ve bastante picante. Con lo poquito que probé de este, la verdad es que ya no aguanto el picor. Miren, todavía le quedó. Se lo voy a extremir todo. Para que no quede absolutamente nada, miren. Oigan, esto la verdad es que se me está haciendo agua en la boca, miren. Se ve bien buena. El color. Además huele riquísimo. ¡Ay no! Tengo muchísimo miedo de probarla. Desenme estuerte, por favor, porque tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Voy a tratar de meterme todo esto para ver si pica. ¡Tengo miedo! 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 picoso está muy bueno eso sí la verdad está muy muy buena la sopa pero está muy caliente muy picosa pero está muy picosa miren mis labios se hincharon si pueden ver están todos hinchados de aquí abajo cuando muchísimo calor yo lo que va a tener que hacer esto así según yo me la tengo que terminar toda pero es demasiado ganó siento que no no voy a poder pero vamos a darle vamos a darle siento que este reto es aún más fuerte con esta peluca porque de verdad me está dando muchísimo calor estoy sudando muchísimo y me están saliendo como cosas entonces discúlpenme el reto también consiste en no tomar agua para que esto sea un poco más atrevido pero se los prometo que ya no aguanto o sea de verdad esta agua me sobró de la con la que cocine esta entonces yo creo que me la voy a tomar porque me duele muchísimo los labios hoy estoy viendo y en esta agua estaba hirviendo es con la que estuve cocinando la sopa y creo que fue una muy mala idea pero vamos a darle yo dije que me iba a terminar y me la voy a terminar chicos no sé si tomarle a este caldito que se vea y miren está muy bueno pero siento que si me va a doler el estómago si me lo tomo o no sé o no sé déjenme lo pruebo el caldito está muy bueno eh está muy muy verco ay dios mio 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 ay ya no aguanto mis labios me duele mucho se los juro que ya me estaba doliendo mucho la panza ya parezco yo ni la muriera esta es mi última cucharada ya me lo voy a terminar miren ya no queda nada solamente el caldo y esto es lo último que me queda creo que si puedo y si no tengo que poder porque esto es un reto y me lo tengo que terminar todo me lo terminé todo oigan miren solamente quedó el caldito pero pues ya me lo terminé reto cumplido pues esto fue todo por el video de hoy si les gustó si les gustó no olviden regalarme un hermoso like y suscribirse aquí en la parte de abajo igual si les gustaría que hicieran más retos como este déjenos saber aquí en los comentarios yganme que opinan de este video de verdad mis ojos están llorando estoy sudando y mis labios están muy hinchados esto no es broma de verdad está muy picoso y por si aún no me siguen en mis redes sociales se las dejo por aquí como mi facebook, instagram y tiktok yo les mando muchos besitos muchos abrazos y bye